Bueno, conmigo Saúl Méndez, él es secretario general del Suntrax y varios temas en el tapete. El primero, negociación Capac-Suntrax. Podemos decir que va por buen pie y no va a ocurrir lo último, lo que ocurrió en la última negociación de una huelga y una decisión traumática para la construcción. No quisiéramos ir a una huelga, pero estamos preparados para una huelga. Yo creo que los empresarios lo saben, nosotros lo sabemos. Hemos negociado con ellos desde septiembre del año pasado. La negociación se ha llevado a buen ritmo dentro de los marcos y estándares normales. Estamos en las últimas 30 cláusulas del convenio colectivo, que son las económicas. ¿Qué son las económicas? Siempre quedan de último. Y nosotros presentamos el plio de peticiones al Ministerio de Trabajo ahora en el mes de enero, mediados de enero. Ya se le dio traslado a ellos y estamos sentados en lo que se conoce por disposición legal en el procedimiento de conciliación. Estamos dentro de los 10 días para negociar, dependiendo cómo se mueva la mesa, puede ser que hayan prórrogas hasta de 10 días cada una, dos veces. Y finalmente, si no las hay o si las hubiera, entonces los trabajadores quedarían facultados para dentro de 20 días, si no hay acuerdo, declarar una huelga. ¿Hay una rata ya establecida o la propuesta de ustedes qué rata ahora tienen? La propuesta de nosotros, como toda propuesta, es una propuesta 100% del salario actual. Para negociar, obviamente, vi un artículo del presidente de la GAPA que se agarra de eso para tratar de desvirtuar la situación. Pero nosotros trabajamos, y el país lo sabe, en una industria multimillonaria en la que empresarios de la construcción, inversionistas, bancos, aseguradoras, reaseguradoras, hacen fortuna. De esas fortunas que generan los trabajadores laborando, les toca la menos. Les toca lo que nosotros llamamos las migajas. Esas migajas hay que pelearla duro. Por ejemplo, en una construcción, ¿qué porcentaje realmente es el salario de los trabajadores? Eso puede representar, si acaso, entre el 15 y el 20% del total de la obra. ¿Y cuál es el rubro más grande? El rubro más grande es materiales de construcción y la especulación es el rubro más grande de todos los males que tiene el pueblo panameño, ¿me explico? Pues esas casitas que antes costaban 12.000, 13.000, 15.000 dólares, que llamaban el interés social, están en 60.000 dólares. Pregunta por qué. Y la verdad es que ahí se amasan una fortuna inmensa. Nosotros en una gráfica estilo triángulo, así están las ganancias y así están los salarios. Es decir, este es un país desigual por donde se vea. Y eso no solo le pasa a los trabajadores de la construcción. A pesar de que hemos mejorado nuestras condiciones de trabajo en función del convenio colectivo que es una forma de distribuir la riqueza que se genera en el sector de la construcción. Lo que ocurrió con el salario mínimo, ¿no le está indicando a ustedes por dónde vienen los tiros? Bueno, el tema del salario mínimo, que es otro gran, yo diría, la gran estafa en función de cómo se está discutiendo. Y Suntra ha propuesto a conocer y revisar la forma en que se está discutiendo de esto porque sentimos que hay una burocratización del tema. Y en donde no participan las masas. Y yo creo que eso debe participar las masas en estas discusiones. Esto tiene dos fenómenos a mi juicio. Primero, los trabajadores que estamos organizados y sindicalizados no nos beneficiamos del salario mínimo. Es decir, el salario mínimo no le toca a los obreros. Entonces los trabajadores que sí se benefician no se movilizan. Entonces hay que ver cómo se movilizan esa gente para negociar un salario mínimo que en realidad sea acorde con el costo de la vida. Pero a la larga uno ve, y el país, el gobierno se está ofanando de haber mantenido la inflación por debajo del 1%. Es decir, que si tomamos en cuenta la indización, no debería haber incluso aumento de salario. Porque según el gobierno, el costo de la vida no ha aumentado nada. Sí, pero es que acuérdate que aquí hubo un desfase de casi 30 años en que no hubo aumento de salario. Y el problema de la especulación, como lo acabo de decir, que es el mal de los panameños, mientras que no se refleja en inflación, tú vas todos los días al supermercado, si hoy compras una carne en dos dólares, mañana te cuesta tres y no hay ninguna explicación. Y así con cada producto. Eso es especulación pura y dura. Ustedes, por ejemplo, que son gente, es decir, que ustedes en Suntra que manejan gente a nivel muy bajo. ¿Realmente el control de precios ha servido para algo? Mira, el control de precios no puede funcionar de la manera concreta como se ha planteado, porque a mi entender es una situación parcial. Nosotros hemos sostenido cuando discutimos en discusión de salario mínimo que los precios tienen que bajar y congelarse todos. Tú no puedes congelar un pedazo porque los tipos te suben los demás. Y eso es lo que está ocurriendo. Mientras te dicen que te congelan tres productos, los empresarios te suben 30. Entonces, obviamente, eso no puede compensar. Tú tienes que bajar los productos al precio razonable en el que ellos tengan ganancias, congelar eso y entonces subir salario. ¿Qué pasa con estos famosos aumentos? Estos famosos aumentos no llegan a ser aumentos, son ajustes al salario mínimo porque está desfasado con el costo de la vida. Lo que hoy se gana en salario mínimo no satisface la demanda de una familia de 3.3 personas, que son las últimas estadísticas que dice la contraria que sí. Por una familia de 3.3 personas, de las cuales generalmente tienen como cabeza de familia una madre soltera que anda con unas pensiones alimenticias que son un detalle. Así es. Y además, si es trabajadora de esta doméstica, gana 250 dólares mensuales. O sea, eso no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Panamá es un país muy rico porque Panamá no es un país pobre. Aquí se generan suficientes recursos para que la población panameña tuviera una calidad de vida digna. Pero ¿por qué entonces nosotros tenemos, a pesar del salario mínimo más alto, un sistema educativo paupérrimo, un sistema de salud pues casi en lata, muchas comunidades sin agua potable, a pesar de un país que duele nueve meses al año. Transporte público. Un transporte público desastroso. Entonces, ¿qué hace un gobierno si no está satisfaciendo exactamente esas son las necesidades del pueblo o de los más desvanecidos del país? Cuando discutimos el problema de la ampliación del canal, nosotros lo que decíamos es que esa plata, en vez de meterla en el tercer juego exclusivo, había venido a resolver el déficit que existe con la sociedad panameña. Ese déficit de educación, salud, vivienda, carretera, agua potable y demás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la fortuna que se está generando en Panamá la acumulan 115 familias. Esas 115 familias tienen aproximadamente unos 5 mil millones de dólares a su haber. El resto del recurso que se está generando tiene que distribuirse entre los que trabajan. Los 3 millones. Entonces, obviamente, eso no da una respuesta satisfactoria. Y los gobiernos, porque esto no es un problema solo de este gobierno, sino de los gobiernos todos, entonces, obviamente, no están por las necesidades del pueblo. Pero cuando tú ves, Saúl... Están por una administración que genera negocios para quienes financiaron campaña. Cuando tú ves todo el destape que ha habido, una especie de estriptiz político de la real política panameña, donde tú ves que de buenas a primeras a un diputado se le sube de 4 mil a 30 mil dólares mensuales su planilla. Es decir, aquí se hablan de miles de dólares como si estuviéramos hablando de pesos colombianos. De millones. O estuviéramos hablando de bolívares. Es decir, estamos hablando de que un diputado maneja una planilla de 360 mil dólares al año. Fíjate, y eso es igual que antes se llamaba partidas discrecionales, circuitales, partidas... De todos los nombres que le ponen. Al final ellos buscan una forma para sacar la plata y hacer politiquería. Nosotros lo que hemos dicho es que este es un país, un Estado, convertido en una mafiocracia, en el que todas estas cosas funcionan para los controles, para los poderes. ¿Pero de quién? Del capital. Entonces, al que le toca administrar hace exactamente lo mismo. Ocurrió en el gobierno pasado, donde compraron no sé cuántos diputados. Ocurrió en el anterior, que le llamaban los transfugas, y así sucesivamente. Ahora, en el llamado pacto de gobernabilidad, se repartieron 30 mil dólares cada diputado. ¿Para qué? Para cogobernar el PRD, los cambios democráticos, los arnulfistas, los independientes y los que están ahí... Pero ustedes creo que es el único partido que no está manejado por diputados. Así es, por ahora. Eso es una especie de asambleacracia o diputacracia, no sé cómo le llamarán a ese aborto que estamos saliendo. Al final, todos esos son piones, Fernando. Esos no son los dueños. Ese es como el viejo adagio ese que dice que tú no quieres hablar con el payaso del circo, sino con el dueño. ¿Quién es el master o poppet que llaman los gringos? Claro. Entonces, allá atrás, los poderes económicos estos son los que están en disputa. El tema de quiénes nombran de magistrado, los poderes económicos saben, los dueños, los 115 de esos, que están enfrentados también entre ellos, a pesar que son familia y tienen negocios juntos, ellos saben que al final se dirime la balanza de lo que ellos llaman justicia en su beneficio o del otro gamonal en la corte. Así que, ¿quién controla la corte para manejar todos estos negocios? Que si el gas que minera Panamá, en fin, todos los negocios que se manejan aquí, corruptos y no corruptos, finalmente que terminan en la corte. Por eso, esa pelea que hay hoy, que tú la ves, que se refleja a través de los partidos políticos, pero esos partidos políticos que representan facciones de los dueños del país, que financian campaña, eso es lo que está ocurriendo, eso se ve en los medios. Esa situación, por ejemplo, MEC con TVN, en donde hay un bloqueo absoluto contra Frenadés, Osuntra y el FA, obviamente implica que esos poderes que están enfrentados no quieren permitir que otra alternativa distinta que ellos no controlan puedan decirle al pueblo lo que está ocurriendo. De ahí todas las publicaciones que se están haciendo, todo el trabajo, material investigativo que estamos realizando para denunciar lo que está ocurriendo en el país. ¿Tú crees que alguien haya tomado cuenta de la elección que nos acaba de la Costa Rica? No, porque fíjate que los poderes en este país, para todos estos casos de corrupción, Panamá Paper, ¿a quién habla de Panamá Paper? Ya nadie. Ya nadie. Ahora se habla de Manzana Azul. Ya Odebrecht está pasando al pasado. En Manzana Azul hay más de 40 contratistas nacionales y transnacionales que están involucrados en eso. Pero aprueban una ley que llaman de delación premiada para que los tipos devuelvan parte de la plata, se queden con la otra, no vayan presos y lavaron su cara. Y eso le llaman justicia en este país. O sea que ellos están apostando todos, ojo, todos, enfrentados o no, los poderes económicos, los piones de los partidos políticos que hemos ya mencionado, tradicionales, ellos están apostando a que ellos no van a ir presos, a que se van a quedar con parte de la plata y finalmente a eso le llamaron justicia. Esa es la mafiocracia a la que nosotros estamos hablando y estamos denunciando. ¿Se está llegando a igualdad de condiciones a la campaña del 2019? Imposible llegar a igualdad de condiciones. Eso ni la del 19 ni las anteriores. Porque precisamente los dueños del país que financian campaña en millones, eso ellos, nadie se los va a prohibir. Hay toda clase de forma que a pesar que hay una ley que ha tratado de regular esa situación, la ley electoral, todos sabemos cómo se echa la ley y echa la trampa para que los recursos sigan fluyendo en función de las candidaturas de los partidos tradicionales. Yo no creo que de los 115 ultramillonarios, alguno de ellos quiera financiar la campaña del FAC. Así que obviamente ahí no se va en condiciones. La última reforma electoral, esta misma de la que estoy hablando hace un rato, del 100% de los recursos se repartió el 97% para los partidos, para los PRD, para los cambios democráticos, para los molirenes y para el Partido Popular. El 97% dejaron 3% para los nuevos partidos y los independientes. ¿Eso tiene algún nivel de equidad? No lo tiene. Entonces obviamente vamos a las elecciones en las mismas condiciones en las que se fue anteriormente. Totalmente desigual. Así que en realidad todo el andamia del sistema, del modelo, del Estado, está creado de la manera mafiosa a la que estoy hablando para que funcione. Pero lo cierto es que cada vez es más evidente que esta situación es putrefacta. Esto es insostenible al mediano y largo plazo. ¿Tiene capacidad de maniobra? Tiene capacidad de maniobra, no tenemos duda, pero es una situación en la que los dueños del país están involucrados en corrupción. Los piones, que son los que están en todo este partido político, hacen gobierno, están montados en la asamblea, están montados en la presidencia, están montados en el órgano judicial, magistrados, jueces, etcétera. Obviamente todo eso cada vez queda más evidente que está descompuesto. Lecciones de Costa Rica con una lectura indirecta a Chile. Abstencionismo alto principalmente entre menores de 30 años. Mira, el tema es que los que manipulan creen que los pueblos son tontos y no lo son. Los pueblos en Nuestra América han tenido un despertar y eso ha concitado a los gobiernos progresistas que se han dado en determinados momentos. En la mayoría de todas estas llamadas democracias, por ejemplo, las colombianas, ahí votan menos del 30% de los ciudadanos. Entonces, eso no tiene credibilidad, pero es el único mecanismo que después te piden en todos los medios que hubo democracia con 30% que fue a votar y el 70% se abstuvo. Y esa es la regla del juego en función de la situación que es ilegítima. Los pueblos saben que ahí no está la salida. Porque si fuera por voto, por lo menos del año 90 a esta parte, ya nosotros deberíamos tener resueltos los problemas. El pueblo ha salido a votar cada cinco años y sus problemas siguen agravando. ¿Y son los mismos de 1990? Prácticamente agravados quizás. Es más agravado, porque la situación, por ejemplo, en seguridad social es cada vez peor. Y la Casa de Seguro Social maneja un importante presupuesto millonario, pero ese es otro lugar donde sangran los recursos del Estado de forma violenta la clase dominante. Otra cosa, Saúl, uno, esta misteriosa aparición de soldados americanos en Panamá. 400 y algo, que me dices que ya están en Darien. Así es, y que por los próximos seis meses. Y todo esto se negocia a espalda del pueblo panameño. Pero es que lo que no entiendo es asalto de qué están aquí. Asalto de los vendepatrias de siempre, de toda la vida, de 1903 a esta parte, que han propugnado porque la presencia militar esté aquí, ¿verdad? Norteamericana, para preservar los intereses de los privilegiados, por un lado, y por otro lado, los intereses geopolíticos norteamericanos. Ahora, en estos momentos, hay un recorrido en América Latina, obviamente tratando de coalicionar el resurgimiento de los gobiernos de derecha. Esta América Latina, convulsa hoy, va a tener nueve procesos electorales. El de Costa Rica fue uno, pero van a haber nueve procesos electorales. Pero el de Costa Rica es uno donde el primer lugar lo lleva un outsider evangélico que también es con un discurso explosivo hasta cierto punto. Sí, porque van saliendo cosas que en determinado momento, tú te puedes imaginar esa nación dirigida por alguien conservador, que ya inclusive, y no solo conservaba, sino que estos problemas de carácter religioso pueden convertirse hasta en fanatismo. Sí, entocracias como la de los talibanes o la de Irán. Así es, así es. Entonces, obviamente, el pueblo en su desesperación, a pesar de que hay un amplio margen de jóvenes que no votaron, en su desesperación trata de buscar una alternativa en los votos para castigar de alguna manera a los tradicionales. Sin embargo, no hay un proyecto distinto de nación. Entonces, ya veremos cuáles serán los resultados de segunda vuelta. Todavía no está escrito lo que está ocurriendo, a pesar de que el evangélico está marcando de primero en las escuestas. Pero, obviamente, este es un problema que tampoco el que sigue es una alternativa. Esto es exactamente como en Panamá. No hay propuestas ni alternativas que surjan del PRD, del cambio democrático, del arnulfismo, del molirena, del Partido Popular, que sean distintos. Ellos son exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo cuando están en gobierno y representan los mismos intereses. Tenemos ya casi 30 años de ejecución porque ellos han estado disque en oposición, hacen gobierno juntos, como acaba de ocurrir ahora, ¿verdad? En el llamado pacto de gobernabilidad y después hay que se pelean. Así mismo pasó con cambio democrático y el arnulfismo. Después se pelearon en el camino y finalmente gana el otro, que está gobernando hoy. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias pueden ser de forma, pero no de fondo. El fondo sigue siendo exactamente el mismo. Siguen beneficiando los intereses más importantes en función de los gamonales del país, justicia selectiva, como se está viendo, la negación de que en realidad se recuperan los recursos todo el Estado y que quien metió la mano vaya a preso. En este país hay dos países. Si yo salgo y robo, debería estar en la joya. Eso es lo que le hace a cualquier ciudadano común. Pero un gamonal robó, le dice, no, ven a lavar tu cara, entrega parte de la plata, di que sapeaste a alguien y vete para tu casa. No ha pasado nada. Entonces, eso no puede ser justicia. Porque la gran, ¿sabes? Un poco lo que la gente está viendo es, bueno, en Venezuela también se prometió arreglar las cosas y las cosas no solamente están peores, no solamente no están iguales, sino que están peores. Venezuela es un caso importante de discutir, de analizar a mi juicio. Primero hay una crisis. Los poderes viejos desplazados del poder del Estado están confrontando a los poderes revolucionarios. Eso es el propio Chávez. A Chávez le dieron un golpe. Y esa pelea no ha parado. Y Chávez le dio un golpe también. Y así es. Y todas las manifestaciones esas, es más, el tipo que acaban de dar de baja en una acción militar, que con acción militar respondió cuando salzó, entonces lo han convertido en héroe. Entonces, las cosas se distorsionan de una manera que tú quedas, que es lo que está pasando. Si tú no sabes leer lo que ocurre, tú no sabes interpretar bien lo que está pasando en Venezuela. Entonces, decía, estos poderes enfrentados tienen una situación que han llevado a la economía a crisis. ¿Verdad? Después de 20 años todavía tienen algo que... Sin duda, sin duda, porque esa ha sido una guerra continua. Ellos han estado enfrentados. Prueba de ello es que ahora están sentados, negociando, tratando de ver cómo se puede subir la economía. Yo estaba viendo un reportaje, por ejemplo, en el que la PDVSA distribuye aceite a empresas que deben distribuirlo a su vez a la gasolinera. Y los tipos no llevan los aceites a la gasolinera. Se lo dan a terceros, y los terceros a terceros, y ahí van subiendo, y la inflación en Venezuela es una cosa terrible. Entonces, obviamente, hay un problema. Hay un problema de enfrentamiento que hay entre los viejos poderes, porque esos viejos poderes desplazados de gobierno no han desistido a volver a él. Pero muchas de esas fortunas se hicieron con Chávez mucho más grandes. Sin duda, sin duda, porque a pesar de toda la campaña mediática, resulta ser que se permitió al empresario nacional desarrollar su trabajo, desarrollar su trabajo en función de que ayudara a desarrollar al país. Por lo tanto, entendieron que ellos tenían que acumular y hacer guerra económica. Pero la pregunta es, ¿sobrevive el chavismo a Chávez? ¿Está sobreviviendo? Está sobreviviendo. Acaban de elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Eso nadie puede negarlo. Fue aplastante la victoria del chavismo que la oposición se recogió inmediatamente. Se acabaron la guarimba por arte de magia, sí. Después que contaron los votos. A pesar de todo lo que se quiera decir mediáticamente, el pueblo, mayoritariamente venezolano, apoya el proceso bolivariano. Pero dos, tres millones de venezolanos fuera, ese puente con Colombia, pues parece... Como suele ocurrir en los países cuando hay problemas de esta naturaleza. Está ocurriendo en Siria. En Siria la gente se sale porque hay una guerra. Hay una guerra, pero en Venezuela... Igual hay una guerra económica en Venezuela. 25 mil muertos al año y contando. Hay un shock de crisis en la economía que afecta y obliga a la gente a migrar. Obviamente estos problemas se dan fundamentalmente cuando hay ese tipo de crisis en los países. Y no son nuevos. En Nicaragua, cuando había guerra, los nicaragüenses emigraron también. Así que esta es una situación que se da normalmente en todo el mundo cuando hay problemas internos en los países. ¿Qué va a pasar con nosotros este año, Saúl? La verdad es que esto se va a seguir agudizando como nosotros lo entendemos. A mediados de año... ¿Ese divorcio realmente de la Asamblea y el Ejecutivo es real o es jugando para la grada? Nótese que aquí no hay vergüenza. Igualdad que hagan este espectáculo que acaban de hacer y que mañana se sienten de nuevo y digan, no, vamos a volver al pacto anterior. Al concubinato. O que se mantengan las aguas como están porque están a año y medio de que vengan las elecciones. Casi un año. Y entonces ya todo el mundo agarra su esquina y empieza de que yo te digo, tú me dices, a ver quién puede captar el descontento de la gente o parte de ellos para ser electo. Estamos viendo lo patético que ocurre los años antes de la elección en este país. Lo único más o menos que puede evitar que la campaña se adelante es la última reforma esta electoral en la que tiene algunos tiempos restringidos. Pero unos tiempos restringidos para los que no estén dentro del juego. Porque los diputados con 30 mil dólares mensuales ellos están haciendo campaña. Tú vas a los juegos de béisbol y tienen el nombre del diputado en la espalda. Vas a tal lugar, dicen, el diputado te hizo tu acera. Mira, Correa, el año pasado estalló en la asamblea de diputados un escándalo. Tú lo recuerdas. Hacen cheque a nombre de gente pobre de 10 mil, 20 mil dólares. Le dan 50 dólares a la persona que lo cambió. Ellos se llevan el resto. ¿Eso se ha investigado en este país? No. ¿No se ha investigado? Esto está podrido por donde sea, hermano. Entonces, o sea, esa es nuestra realidad. ¿Qué falta a mí entender? El pueblo lo tiene clarito. Porque cuando tú hablas con el agente del común... Pero el pueblo lo tiene clarito. ¿Y de dónde salen toda esta gente? Los Muñoz y las Matilenlevi. Toda esa gente no sale por arte de magia, sino por votos populares. Lo que quería decirte es que el pueblo tiene clarito el diagnóstico. Lo que no tiene claro es la salida. Porque cuando tú hablas con el común del pueblo, te dicen, no, esto está podrido, esto no sirve, son iguales, bla, bla. Claro, el fenómeno está, y tú lo sabes, porque tú manejas medios, que cuando se meten estas campañas millonarias y la repartidera de plata y de saco de cemento y de hoja de zinc y de carro y de casa últimamente, ese clientelismo, más toda la campaña mediática, lleva a la gente o a un sector de ellas a las urnas. ¿Y a quién va a escoger? Va a escoger con el que se comprometió por la plata, por el saco de cemento, por la hoja de zinc, etc. Que él vendió su voto, ya no puede reclamar más. Entonces, eso lo limita, desde el punto de vista inclusive moral, hacerle un reclamo. Yo te digo, yo hago un ejercicio en los proyectos, cuando voy a los proyectos con los compañeros, le digo, la gente dice, bueno, ¿cuándo vamos a resolver problemas de las jubilaciones especiales? Otro problema que tiene el gobierno de la Constitución dice, pagamos muy alto el impuesto sobre la renta. Digo, ¿cuántos de ustedes escogieron diputados? Levanten la mano sin pena. Todo. Y la gente levanta la mano. Y después le digo, ¿cuántos de ustedes han ido a donde el diputado que ustedes escogieron, que son los que hacen ley a decirle que necesitamos esto? Y la gente se echa rey, porque ve eso como irreal. Dice, ¿cómo vamos a ir de esos tipos si esos tipos no nos van a atender? Entonces, ¿por qué votas por él? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, este elemento en el que la gente ve que es imposible llegarle a quienes son sus autoridades, el diagnóstico es, voté por él, no llego a donde él, no tengo una salida. Entonces, cuando llevemos a nuestro pueblo a tener una salida, que hay que barrer toda esa podredumbre y que su representante debe ser igual como cuando me ven a mí en el proyecto y me dan tremenda jamás, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, debe ser igual con lo que elijan, ya sea en la asamblea, el representante, el alcalde o al presidente de la República. Debemos practicar una nueva democracia. El problema es que el sistema funciona, está cómodo, la zona de confort del sistema y quienes lo manejan, está bien para ello, mientras que el pueblo no tiene una salida. Y nosotros estamos apostando a ayudar al pueblo a darle una salida a este problema. Por eso el FAN, por eso la lucha social, por eso las calles. Nosotros nunca hemos renunciado a las calles, aunque Mezcon y TVN y todas sus cadenas dicen, No, no han hecho nada. Afortunadamente existen las redes sociales que quieren regular y pueden entrar a la página y frenar esas noticias, pueden ver los tweets, los Facebook, etcétera, las redes sociales y ven el movimiento constante. Fuimos a la Cancillería a rechazar este problema de la avenida de los norteamericanos. ¿A qué? ¿A qué vienen? ¿Cómo se puede sustentar que hayan 400 y tantos norteamericanos armados y transitando por todo el país? ¿Haciendo qué? ¿En qué beneficio eso al pueblo panameño? Ah, van a hacer una escuelita, ese es el gran beneficio y ¿dónde están los impuestos que pagamos? ¿Por qué el Estado no hace la escuela que necesitamos, las carreteras que necesitamos, la salud que necesitamos? Entonces, ¿qué dice la Canciller? ¿La escuché? Dice, no, es que estos pactos se hacen en secreto. O sea, vender a la patria se hacen en secreto. Así de sencillo, como lo hicieron en 1903. Entregar el territorio nacional, entregar la construcción del canal, dejar 100 bases militares aquí, ¿verdad? En medio de la guerra que pretendían. Entonces, obviamente, eso se hace en secreto. ¿Contra qué? Contra la decisión de un pueblo que quiere ser soberano, autodeterminado y además quiere, en realidad, un país desarrollado, en paz, pero desarrollo humano, que es lo que no hay. Aquí hay desarrollo económico, pero no hay desarrollo humano. Entonces, estos son los desafíos del pueblo panameño. Vamos a ver qué pasa. Don Saúl Méndez, como siempre, un placer tenerle por acá. Gracias por la oportunidad. Feliz año a todos. No había podido venir anteriormente a tus invitaciones, pero aquí estamos ahora y las próximas. Eso es. Nosotros trabajamos. Nosotros. Nosotros. CC por Antarctica Films Argentina